Hola chicos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Estamos en un nuevo vídeo, os traemos un vídeo en el cual vamos a ir a un concierto, ¿vale? Y os vamos a grabar poco a poco lo que vamos haciendo, los pasos que estamos dando. Espero que os guste mucho y nos vemos luego. Hasta pronto. Bueno chicos, estamos aquí ya en el auditorio. Acabamos de llegar, ya estamos sentados. Qué guay, estamos muy cerca. Estamos muy cerca, mirad, lo vais a ver ahora mismo. Y yo, nos han cambiado de sitio, hemos dado tres vueltas, que si para adelante, que si para atrás, que si para adelante. Entonces, estamos equivocando la tía de las entradas y al final estamos más cerca. Estamos justamente a la del escenario. Y al final hemos tenido suerte. Queda un minuto para el concierto. ¡Hal всего! ¡Halvo! 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 No te digo la cosa si apenas tú me entiendes Córrete ya por la casa y apenas tienes tus dientes Eres la flor más hermosa que me hizo nunca ver Eres el lugar del camino, duermen de un renzamiento Tengo en el alma una ventana que asoma tu cara Cada un día, gota de agua, una sonrisa Que me despierta del cañón de la vida Y contemplar, verte feliz y jugar con las olas del mar Y ya, eres tan belleza, eres tan divina Y ya, eres tan bonita, eres tan delicada y tan poca cosa Que si tú me miras, yo me voy a llorar Palabra de amor Y ya, eres tan楽 Que eres tan con ilusión Y alguna vez de afloro Que con el tiempo se marchitó Se marchitó Y ese giliano bandolero Me enamoro cuando le quiero Sus ojos verdes de esperanza Los lujos de regreso van Yo no quiero ver Tengo que contarte algo Pero tres minutos Tengo que contarte algo Tengo que contarte algo Porque en esta vida todo es un misterio Tengo que contarte algo Pero tres minutos Ya no me da tiempo Tengo que contarte algo Pero tres minutos Ya no me da tiempo Tengo que contarte algo Porque en esta vida todo es un misterio Tengo que contarte algo Porque en esta vida todo es un misterio Pero tres minutos Ya no me da tiempo Lumbia, canto de aire, nadeo con todo, nadeo sin nadie Lumbia, que coja tu pelo, tu nariz sonrón, todo el caramelo Lumbia, que coja tu pelo, tu nariz sonrón Y caí por la madrugada, como mi buena sal Mica, y con nosotros dos, tengo a Mica y con perdón Hay de las que se preguntan, que es lo que tiene ser yo Niña, caí, se beben sonrón, caí en la brisa marinera Que remienda tu corazón, con la sonrisa más morena Niña, caí, se beben sonrón, caí en la brisa marinera Que remienda tu corazón, con la sonrisa más morena Niña, caí, se beben sonrón, caí en la brisa marinera Que remienda tu corazón, con la sonrisa más morena ¡Oh, oh, oh! Nos hemos reventado, nos hemos cenado, también lo tenemos que hacer a la escena, el concierto ha durado dos horas y un conciertazo, ¿cómo te lo has pasado? Nos ha encantado, a mí me ha encantado, espectacular, sin palabras, sin palabras, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo disfrutéis, que os suscribáis, que comentéis, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto. ¡Gracias!